Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este pollo de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar una diagonal bien, desdoblamos, a continuación llevamos estos dos lados hacia la línea que hicimos bien, y ahora lo que hacemos es fijarnos en esta línea y la parte de acá, lo que sería la izquierda, lo llevamos hacia atrás, lo llevamos hacia atrás o lo pueden girar y doblar de esta manera, y nos quedaría de esta forma bien, luego de tener esto, lo que vamos a hacer es llevar de estos dos lados hacia la línea de acá, justo así marcamos y lo damos muy bien, nos va a quedar de esta manera, desdoblamos los dos y lo que hacemos es levantar de esta manera, ya agarramos con la mano derecha, acá y esto lo huecamos hasta este punto, ya o sea, por acá levantamos esta pestaña huecamos, huecamos hasta ese punto y lo que hacemos es presionar de esta esquina la esquina de acá presionamos de tal manera que vamos a ir cerrando vamos cerrando, cerrando bien, justo así y esto lo cerramos igual hasta que se junten estos dos lados se van a juntar y lo doblamos hacia el lado derecho nos queda así hacemos lo mismo en la parte de abajo abrimos bueno, sujetamos acá abrimos por acá lo huecamos hasta llegar al punto de acá no de la línea y cerramos en la esquina de acá esto abrimos y cerramos al mismo tiempo luego vamos presionando presionando de ambos lados hasta que estos lados de acá se junten y formen este triángulo o esta punta de acá y lo doblamos hacia la derecha en este punto bien a continuación vamos a llevar de estos lados hacia las líneas de acá bien justo así ahí va doblamos uno y ahora de este lado hacia la línea de acá bien luego de tener esto doblamos justo por la línea del centro y nos va a quedar de esta manera así bien luego de tener esto lo que hacemos es doblar esta punta hacia arriba de esta manera dejamoslo un pequeño espacio en la parte de acá y tiene que chocar de este lado con el punto de acá justo ahí lo marcamos y lo que hacemos es desdoblar y vamos a invertir este doblez tiene que haber tiene que estar bien marcado para que resulte más fácil abrimos por abajo y esto lo levantamos así de esta manera bien a continuación lo que vamos a hacer es la parte de la cabeza que sería esta de acá vamos a doblarlo así primeramente marcamos bien desdoblamos y lo vamos a invertir abrimos por acá e invertimos justo así continuamos con la parte de la cola que sería esta de acá y lo primero que hacemos es doblar así un pedacito no mucho esto sería suficiente desdoblamos abrimos por acá y lo invertimos bien luego de tener esto lo que vamos a hacer es agarrar unas tijeras o algo con lo que puedan cortar esta zona de acá bien estas dos partes de acá lo vamos a cortar de esta forma justo así cortamos todas estas zonas hasta la esquina ahí de este lado y del lado de acá también bien luego de haberlo cortado lo que hacemos es levantarlo o sea vamos a doblarlo hacia arriba y nos va a quedar de esta manera bien sería la parte de la cola del pollo ¿no? ya por último para terminar vamos a decorarlo y para eso cogemos un pelo negro y hacemos unos triángulos acá de esta manera lo pintamos de negro justo así también le hacemos el ojo y para la parte la parte roja que tenemos acá vamos a usar un triángulo rojo un pequeñito y lo vamos a pegar ¿bien? lo ponemos justo en el centro ¿no? de este hueco ahí que sobre esa platicita ahí como ven ya estaría terminado nuestro pollo bueno gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like no olviden no olviden no olviden no olviden no olviden no olviden lo ponemos Gracias por ver el video.